Las lluvias registradas en las últimas 48 horas han provocado afectaciones en el Istmo de Tehuantepec. En esa región, al menos cinco ríos y varios arroyos se desbordaron durante la madrugada de este miércoles. Carreteras y caminos en comunidades permanecen cerrados luego de ser cubiertos por el agua. También terrenos de cultivo y viviendas sufrieron inundaciones. En Ciudad de Tepec, el arroyo Nizaluba rebasó el nivel del agua y hasta este momento 300 viviendas han sido afectadas por inundaciones. En ese municipio se encuentran elementos del Ejército, quienes aplican el Plan DN-III para apoyar a los habitantes. El presidente municipal de Ciudad de Tepec, Rogelio Chen, informó que más del 50% de las colonias ya sufren estragos por las lluvias. Adelantó que solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación ante los daños provocados por este fenómeno natural. Y hemos solicitado ya la declaratoria de emergencia para nuestro pueblo. Todavía nos informan del Centro Meteorológico que la lluvia va a seguir. Hemos solicitado al pueblo por los medios de comunicación, tanto públicas como en redes del municipio, que la gente no se arriesgue, que no salga de sus comunidades, de sus casas y que pues no haya, pues que eviten el riesgo en lo posible, eviten el riesgo. Quien tiene que salir porque va a trabajar o va a comprar alimentos o va al médico, a la farmacia, etcétera, pues que lo haga con mucha precaución. Autoridades de protección civil en la región del Istmo indicaron que además de la lluvia, uno de los principales factores que causan las inundaciones es la contaminación por la acumulación de basura. Se nos pega un poquito más, lo que siempre hemos dicho es el tema de la basura. Hemos invitado a la ciudadanía que nos ayude con la parte que les corresponde a ellos para ver el tema de la basura. Entonces, es lo que nos ha estado pegando. Y bueno, pues algunos arroyos que están fuera de control, como lo es aquí en Iztaltepec, como lo es en Iztaltepec. Y así mismo allá en los petapas son los arroyos. Y esperamos el escurrimiento para hoy en la tarde. Y los ríos también van a empezar a subir de nivel. El sistema de baja presión en el Océano Pacífico, que se asocia con la onda tropical número 3, mantendrá lluvias muy fuertes e intensas en el Istmo de Tehuantepec, de acuerdo a un reporte de la Comisión Nacional del Agua. Ante este pronóstico, el riesgo de desbordamiento de otros ríos está latente y estos se ubican en Santo Domingo Petapa, Santa María Petapa, Matías Romero, San Francisco del Mar y Ciudad Iztepéc. La madrugada de este miércoles, las autoridades de protección civil informaron sobre el desbordamiento del río Malatengo, en San Juan de Izticovi, el río La Mata, en Ixtaltepec, el río San Isidro, en Santo Domingo Petapa y el río Chiviniza. Además del canal principal que cruza la población de Rancho Llano, que también se desbordó y provocó inundación en viviendas. En Puerto Escondido, en la costa de Oaxaca, el deslizamiento de laderas mantiene detenido el paso vehicular sobre la carretera federal número 175. En ese lugar también se encuentran elementos del ejército, removiendo escombros, lodo, árboles caídos, así como despejando vialidades en el municipio de Candelaria, Losicha y la comunidad de San José, Chacalapa, municipio de San Pedro, Pochutla.